hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor de open webinars me dedico a dar clases en ciclos formativos de grado superior de informática de desarrollo de aplicaciones y tengo aproximadamente unos 15 años de experiencia desarrollando aplicaciones en java java se java e jpa hibernate sprint también algo de android y hoy vengo a hablaros de cómo configurar cost cores en vuestro api res con sprint boot por seguridad vale por razones de seguridad los navegadores suelen prohibir las llamadas ajax a recursos que se encuentren fuera del origen actual de hecho esto pues ha sido motivo en alguna ocasión de poder introducir código malicioso que entre diferentes pestañas incluso de un navegador fuera capaz desde una pestaña de llamar o de hacer peticiones a recursos de otras por ejemplo mientras tú revisa tu cuenta en una pestaña vale podrías tener un sitio llamémoslo evil.com en otra pestaña y los scripts de ese sitio en realidad no deben de poder hacer solicitud de ajax a la api de tu banco como por ejemplo para retirar dinero vale porque sean capaces de interactuar entre diferentes pestañas no eso sería algo que debemos de evitar de hecho course es una especificación del consorcio 3w y que está implementada por casi todos los navegadores de forma que podremos especificar qué dominio están autorizados y cuáles no y para qué están autorizados no por tanto podemos decir que course es una política de seguridad es decir que una política que establece que es ser seguro y que nos va a dar una serie de reglas de control de acceso y de autenticación vale lo podemos ver en este gráfico de alguna manera course que por cierto son las siglas de cross origin resource siding vale es un mecanismo que a través de las cabeceras de los encabezados http nos va a permitir vale va a permitir a un determinado cliente a un user agent acceder a los recursos de un servidor diferente al del servidor actual vale y esto nos va a suceder mucho o este problema no lo vamos a encontrar por ejemplo si desarrollamos nuestra api res con spring boot que va a estar protegida con course y desarrollamos un cliente en este caso vamos a ver uno hecho con javascript pero podría ser con angular o con cualquier otro tipo de tecnología no a la hora de interactuar entre ambos pues tendremos que tener en nuestro servidor configurado course de manera conveniente course tiene sus ventajas y es que nos permite de a través de una forma estándar y sencilla bueno pues delimitar quién puede acceder a nuestra api y qué es lo que puede hacer con ella podemos hacerlo incluso a nivel de método http podríamos poner que nadie poder acceder a nada salvo un conjunto de orígenes a los cuales le demos permiso por la la propia url podemos deshabilitar todos los métodos menos que para que cualquiera pueda venir a hacer peticiones que pero no puedan producir información podemos dejar que tipos pero hábil deshabilitar put y delete es decir lo el escenario que nos requiriera nuestra nuestra aplicación la sprint nos permite hacer la configuración a nivel de método y a nivel también global o de clase en esta píldora vamos a ver cómo se hace cómo se haría a nivel de métodos que podría ser de un método del controlador o del controlador completo y es que tenemos la anotación arroba cross origin que nos permite indicar que un determinado método vale además de estar protegido por course va a permitir que determinado origen en este caso como estamos trabajando en local aunque se vayan a ser ahora dos proyectos en ejecución diferentes los que veamos vamos a ver cómo cómo tenemos un proyecto el api que estará corriendo si no mal recuerdo en el puerto 8080 y tendremos una aplicación que simplemente va a tener vale por montar por ejecutar dentro de otro servidor toncat o una aplicación hecha con javascript y vamos a ver cómo estará corriendo en el puerto 9001 y como si no permitimos el acceso a esa petición pues nos mostrará un error y no mostrará nada también se puede hacer la configuración a nivel global vale y lo podríamos hacer de diferentes maneras vale incluso podríamos bajar el nivel de abstracción acercarnos más java a crear un filtro donde hacer la configuración aunque con un web mbc configurar vale que uno de sus métodos es el ad course mapping bueno pues podríamos también hacer la configuración de course como digo en el ejemplo que os propongo lo vamos a ver a nivel de a nivel de métodos bueno por aquí tenemos una aplicación cliente vale que es muy sencilla tan solo tenemos por aquí una plantilla de html vale en la cual hay una tabla que se va a rellenar con datos de ajax vale que se tienen que cargar con este código hecho en javascript vale y jquery y en el cual pues vamos a consumir de esta url haciendo una petición que es y si conseguimos los datos pues vamos a montar todo el html necesario para inyectar dentro de la tabla vale que la tenemos por aquí de su body pues para poder tener todas las filas bueno y si hay algún tipo de error que lo muestre por consola vamos a poner el proyecto en ejecución vale y veremos como nuestro proyecto quedará corriendo en el puerto 9001 por otro lado tendríamos nuestro cliente vale que lo tenemos por aquí que es bueno pues toda una pi como las que estamos desarrollando en en el curso de de implementación de una pi res con spring boot y nuestro controlador que vemos que ahora mismo pues tiene esta anotación comentada vale con lo cual no se está aplicando vamos a ponerlo en ejecución ya se está ejecutando nuestro proyecto en el puerto 8080 y bueno pues vamos a abrir una ventana del navegador localhost 9001 y nos damos cuenta como aquí aparece el html fijo ha tenido que haber algún tipo de problema no aparece por aquí nuestra nuestros productos y de hecho si le damos a inspeccionar y la consola podemos comprobar que se ha producido aparece bastante pequeñito pero por aquí dice que hay un error desde el origen y que ha sido bloqueado por la policy course vale y que no nos va a dejar y de hecho bueno pues aquí en el error se está mostrando un objeto de error que podríamos depurar y verlo más completo sin embargo si nosotros venimos en nuestro proyecto y descomentamos y permitimos el origen localhost 9001 bueno pues nuestro proyecto se ejecutará igual en el puerto 8080 pero en este caso si recargamos vale pues ahora sí que nos aparecen todos los productos que tenemos en el api que son aproximadamente estos 30 y tantos estos 30 productos no nos aparecen y no nos dan ningún tipo de error porque porque nuestro api sí que permite ahora hacer consultas desde este origen si cambiáramos el puerto de ejecución de este proyecto al 9002 podríamos comprobar como course como no lo tiene como dentro de los orígenes conocido o permitido pues no nos dejaría hacer peticiones a este método que es el que es capaz de bueno pues buscar una lista de producto y devolverlo para poder pintarlo hasta aquí este vídeo relacionado con el desarrollo de apis res con springboard espero que te haya gustado si quieres saber más sobre este tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars i